El flamenco es una libertad de expresión. El flamenco te hace pasar momentos muy buenos, momentos muy intensos. Yo creo que el flamenco llega mucho a la gente que lo ve por primera vez o que lo sigue porque es muy, muy potentiva directamente al corazón. Diferentes emociones, porque pasas por muchos estados de ánimo. Hay emociones de alegría, hay emociones de tristeza, hay delirios completamente. Hay momentos maravillosos y hay momentos que no sabes cómo soportarlos. El flamenco es una expresión artística que se genera en el pueblo andaluz a base de mezcla de culturas que se cuajan allí. Es la expresión de un pueblo que se manifiesta a través de la música y del movimiento y de la danza y del baile. Para mí el flamenco es la manera que tengo de comunicarme más sincera. Difícil una palabra. Podría resumirlo como si fuera una llamada, ¿no? Una llamada siempre muy recurrida en el flamenco. Tú en cualquier momento tiras una mirada, una mano, una colocación. Es fuerza, es fuerza, siempre es fuerza. Sí podríamos hablar de que el flamenco puede ser corazón o alma o sinceridad. Gracias. 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 Gracias.